Gladys Grefa de Napo y Cati Guatatoca de Pastaza fueron escogidas entre 150 candidatas de los países de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú y Surinam. Estamos involucrados en el proyecto Aguacuna que está impulsando Iquian con los animales de la Amazonía Ecuatoriana, las diferentes variedades que son más vulnerables. Las representantes recibirán apoyo y asesoría técnica durante un año para llevar a cabo con éxito sus iniciativas ambientales. La palabra Aguacuna es del idioma quichua de la Amazonía que está compuesto por Aguac, Teje, Cuna, Ellos Teje. Por la conservación de sus territorios y el bienestar humano de los pueblos y nacionalidades indígenas. Este proyecto de la vacuna ayuda a mí a hablar con la gente y hablar sobre la conservación y la importancia de estos animales. Esto por ejemplo, mucha gente piensa que es un serpiente, se llama un anfisbena, anfisbena basleri, es el nombre de especie científico. La gente dice aquí que es culebra ciega, pero no es directamente cerca de las culebras. Es un animal más cerca a las lagartijas, que vive bajo el suelo y que sube cuando hay lluvias, inundaciones y terremotos. El programa de fomento para mujeres indígenas líderes en soluciones ambientales en la Amazonía es una contribución del proyecto Nuestros Futuros Bosques, Amazonia Verde, financiado por el Gobierno y Conservación Internacional, como parte de la Alianza para la Conservación de Bosques Tropicales. Segundo Toapanta, Noticias al Día. Noticias al Día. Gracias.